De hecho, está haciendo una maniobra que para muchos pilotos da miedo. Despegar en la mano a la primera. Este tío es muy pro. Oh yeah. Ok, uh... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Voy a preguntar a Carlos de Mundo Audiovisual. Aquí. Hola chicos. ¿Dónde estamos? Bueno, esto es el castillo de Alpedrete. ¿Vale? Bueno, hemos venido a estas ruinas porque estoy enfocado con el DJI Avatar SPV. Vamos a pasar por unas puertecitas por aquí a ver qué tal la mañana. ¿Qué tal chicos? Soy Dan Furlan y bienvenidos a mi canal. ¿De qué voy a hablar hoy? No voy a hablar mucho. Os voy a enseñar solamente algo que voy a utilizar por primera vez. Y es un dron, pero no es mi dron, es de Carlos, de Mundo Audiovisual. Es el DJI de J.I. Yeah, así decís en España. Bueno, el Mini 3, o 3 Mini. Potato, potato. 3 Mini, Mini 3. Pro. Yeah. I'm a pro. Bueno, aquí lo tengo. Vamos a ver si consigo despegarlo. Un segundo. La misma que antes, Paolo. It's flying. Está volando. Aquí. Bueno, es muy fácil despegar. Claro que si quiero despegarlo desde mi mano, tengo que hacerlo con la derecha y pulsar el botón para despegar con la izquierda. Y en el mando es un poquito lejos, entonces es un poquito complicado, pero al final lo conseguí. De hecho, está haciendo una maniobra que para muchos pilotos da miedo. Despegar en la mano a la primera. Este tío es muy pro. Oh yeah. Muy bien, lo estás volando súper bien. De todos modos, ¿qué te parece, Dan? Me parece muy divertido. Es como algo que me haría gustado cuando era muy pequeño. Claro que cuando era pequeño no es que pensaba en hacer videos cinemáticos o algo así. Entonces ahora lo voy a disfrutar incluso más. Claro, claro. Sí, sí, me gustaría comprarme uno. Bueno, bienvenido al mundo de los drones. Ahora, para aterrizar lo que tienes que hacer es buscar una zona despejadita. Bajarlo poco a poco, zona despejada, mejor allí en la hierba. Bueno, ahora vamos a molestar a Carlos y vamos a preguntar qué drone está volando y qué está haciendo. Pues mira, ahí está. Mira, te lo enseño. Yo estoy volando el nuevo DJ Avatar, que es este de aquí. Este es el nuevo FPV que ha sacado DJI. Es un cinebook y es ideal para las personas que quieren iniciarse en esto del FPV, ¿no? Empezar a volar en modo acro, en modo manual. De hecho, yo estoy iniciando. Me llevo con él un par de meses y estoy ahí metiéndome en este mundo del FPV. Ya estoy pensando ya en montarme mi propio drone. O sea que para mí es el ideal para empezar en esto. Fantástico. ¿Y si te cae muy a menudo? Bueno, tienes señales de guerra, sí. Yo siempre lo estoy diciendo en mi canal, ¿no? Que si te metes en el FPV y quieres volar en modo acro, lo vas a terminar estrellando seguro, tarde o temprano. Lo bueno de este drone, del DJI, es que lo han hecho bastante bien porque yo, por ejemplo, lo que es el protector de hélices, ya he pedido el repuesto al DJI, que está a 19 euros. Lo cambias y lo tienes otra vez de nuevo. Fantástico. Fantástico, sí. Gracias. Entonces, ahora vamos a molestar a Paolo un poquito para preguntarle qué drone está volando y qué está haciendo. Bueno, estoy aquí con un Mavic 2 Pro. Aquí viene. Aquí viene. Es un drone de DJI, un poco viejote, pero bueno, hace su trabajo todavía. Es un drone cinemático. Es muy distinto al que tiene Carlos, que es un FPV para que se vea en primera persona con las gafas. Y es para hacer tomas cinemáticas. Tiene un sensor de una pulgada, apertura variable y es muy bueno todavía. Awesome. Entonces, ahora creo que he dicho todo lo que quería decir y enseñaros. Espero que este video os haya gustado. Si sí, pinchen en el me gusta, inscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Oh, yeah.